Buenas tardes, estamos en Buenavista de Vigo con Giselle, Alejandro y la empresa que envió el tutorial en cámaras. Tenemos dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Giselle, muy importante, correr con ganitas, ¿ok? Ok. A la cuenta de tres. Ya, tan rápido. Señora, ya estamos listos. Solamente ayúdame corriendo. ¿Lista? Uno, dos, con ganas, Giselle, vamos. Dos, donos, vamos. Corre, 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 corre. Gracias. ¿Yo está viendo? Dios. ¿A bitar? ¿Tamos todos los demás, 11 kilómetros del79? Dónde aquí, 2 kilómetros. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!